Así es que los invitamos a intervenir en la programación en esta revista de cultura diariamente nos abocamos en un momento a registrar, como siempre mencionamos, el pulso creativo y hoy ampliaremos detalles acerca de instrucciones para leer el mundo este libro infantil o juvenil que será lanzado oficialmente en la ciudad de Cuenca este día viernes 7 de julio tendremos el lanzamiento en la ciudad de este libro álbum que recopila instrucciones ilustradas para pensarnos desde los detalles y la intimidad su autora Daniela Dávila Navarrete que es mediadora cultural y docente ecuatoriana ya nos acompaña, ha estado pacientemente esperando el momento de compartir con ustedes amigos oyentes y para quienes nos miran también a través de las plataformas digitales detalles sobre todo el trabajo que implica los objetivos también dentro de este trabajo que se ha hecho con este libro, instrucciones para leer el mundo Daniela te doy la más cordial bienvenida, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, súper bien, súper bien, estoy súper contenta de estar acá de que nos hayan abierto este espacio, de llegar a la ciudad de Cuenca también la verdad es que me emociono muchísimo, así que nada, estoy emocionada Instrucciones para leer el mundo fue lanzado ya previamente el primero de julio pasado esto fue en la capital de la república en Quito nosotros, previo a mencionar detalles acerca del lanzamiento en la ciudad de Cuenca quisiéramos conocer esos recovecos, toda esa travesía, ese viaje que has tenido que has trabajado también con la diseñadora gráfica Carmen Lucía Páez que es la ilustradora de este maravilloso material que será oficialmente lanzado en la ciudad de Cuenca esta semana así es que comencemos, lógicamente por el principio nos vas a hablar acerca de esa inquietud de asentar en un libro estas instrucciones para leer el mundo que no son determinantes sino que son una de las tantas formas y propuestas de mirar este mundo nuestro sí, bueno, sí fue un proceso como muy intuitivo al inicio no creo que ni Carmen Lu ni yo teníamos en la mente que sea un libro fue más un juego en la pandemia ella es ilustradora ya varios años y nos encontramos a través de Instagram yo estaba necesitando a alguien que quisiera ilustrar un texto y me la recomendaron, empezamos a conversar, sentimos que había muchísima conexión y yo le dije hagamos algo pronto, no sabía ni qué no sabría decirte ni siquiera qué es lo que estaba en mi mente solo sentía que había tal conexión con ella que era necesario replantearnos cosas y de repente se me ocurrió la idea de hacer instrucciones ilustradas ¿y por qué instrucciones? porque un poco desde chiquita yo me explicaba el mundo un poco de manera separada como que en pasos y era muy interesante pensar que esos pasos podrían ser ilustrados por ella y empezamos a lanzar todos los martes un set de instrucciones diferentes de cuestiones más desde la cotidianidad creo que lo que hizo la pandemia es ponernos a reflexionar muchísimo sobre esa cotidianidad la vida se resumió en muchísimos casos al departamento, a la casa, al espacio como muy íntimo y ahí ya te pasaba todo y era como volver a ver ese presente permanentemente y entonces sacamos todos los martes un set en Instagram lo poníamos en nuestros Instagrams personales y de pronto nada, se nos ocurrió que podría ser un libro nos decía la gente como ¿por qué no es un libro? ¿cuándo va a ser un libro? y decíamos bueno ¿por qué no? y nos arriesgamos a eso hicimos una propuesta para la convocatoria de los fondos públicos en el IFSI en el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ministerio de Cultura y salimos favorecidas y a partir de ahí ha sido una travesía honestamente porque es un aprendizaje nuevo en muchos casos por suerte hemos armado un equipo de trabajo maravilloso con Talía Calle en la producción con Alejandra Zambrano en la edición Andrea Aguirre en la comunicación María Mercedes Salgado en el diseño y la diagramación y nada, decidimos que nos íbamos a lanzar a este riesgoso experimento y nada, resultó en un proyecto que creemos tiene mucha potencia y mucha fuerza por lo que hemos visto que produce la gente que se aproxima a ello entonces, nada, ahorita estamos en este proceso de lanzar son los primeros pasos del libro para ver cómo le va con la gente con los guaguas, con los adolescentes con los adultos también y en ese sentido ir viendo uno ya pone en el mundo sus ideas y sus formas pero es la relación que produce el libro es realmente lo que más nos importa y nos interesa también quisiera conocer de primera mano compartirlo con nuestra audiencia la inquietud por generar material de lectura de revisión, de análisis a través de un libro de esta naturaleza para que se enfoque en niños en la etapa de infancia desde los nueve años porque hay varias etapas en la infancia pero ¿por qué los niños? ¿por qué los jóvenes? sobre todo en estos tiempos actuales en donde ciertamente la lectura adolece de fans de seguidores de likes sí, total bueno la verdad es que esta fue también una de las afinidades entre Carmen y yo que es esta búsqueda por comunicarnos y dialogar más con las infancias era una necesidad mía particular en todos los espacios en donde yo me muevo en la ausencia en la mediación cultural en la mediación de lectura y me daba cuenta que tal vez tenemos una idea un poco errada en este país de que los niños no leen ¿no? pero yo creo que más que no leer o no interesarse por los libros porque en los ejercicios de mediación de lectura encontramos que se genera un vínculo muy poderoso es que el acceso quizás es lo que está fallando ¿no? como los espacios de lectura se vuelven como muy escolarizantes súper utilitarios de que se lee para un objetivo específico para una nota ¿no? todo alrededor de la educación que no está mal pero también se priva mucho de la relación gozosa con la lectura ¿no? que tiene que ser un ejercicio muy individual muy afectivo ¿no? en colectivo también cuando uno empieza a leerle con sus padres sus abuelos ¿no? sus cuidadores y en ese sentido yo decía ¿cómo hacemos un libro que también plasme eso? esa búsqueda nuestra de que sea un diálogo serio o sea que es un diálogo comprometido no pensar que las infancias porque son digamos niños niñas no se preguntan cosas sustanciales esenciales en la vida ¿no? y no atraviesan también otras cosas que tal vez como adultos tratamos de sacarles de la escena ¿no? como para protegerles pero en esa protección también les les quitamos la oportunidad de primero experimentar y poner una voz un lugar una agencia en ese en ese proceso y también nosotros nos privamos de aprender de cómo ellos viven circunstancias parecidas ¿no? pienso hay un set que se llama instrucciones para subir montañas otro que se llama instrucciones para salir con la tristeza o instrucciones para migrar ¿no? son cosas que les pasan a los niños ¿no? pero que muchas veces desde una mirada muy adultocéntrica nosotros decimos ay no pobrecitos mejor no no hablemos de este tema es más complicado quizás no lo entenderías ¿no? pero eso no significa que no lo atraviesen y que en su propia experiencia no estén generando herramientas formas reflexiones preguntas ¿no? y entonces este es un proyecto que sí apuesta mucho a eso a no infantilizar a los niños y a las niñas y darles un lugar a esas experiencias que todos atravesamos en las diferentes etapas de la vida y entonces la apuesta básicamente tanto en los contenidos que utilizamos como en las experiencias que tratamos de vivenciar en estas instrucciones es una búsqueda y una apuesta fuerte a que primero la lectura sí es gozosa y puede ser divertida en un mundo o en un país tal vez en donde el acceso es complejo los libros álbum o los libros ilustrados para niños y niñas tienen un costo bien elevado cuando son literatura de alta calidad y también los espacios de lectura suelen ser como estos lugares en donde no hay como hacer ruido no hay como gritar cógele bien al libro no le vayas a lastimar no le vayas a dañar ¿no? dejar también explorar ¿no? y entonces el formato del libro por ejemplo si te lo puedo mostrar ahora es una cajita que tiene como varios sets tú vas sacando ¿no? los diferentes sets de instrucciones y entonces ya te estoy diciendo toca eso muévelo ordenalo como tú quieras léelo como tú quieras léelos todos juntos o léelos solo uno o dos ¿no? y entonces si es también tanto en el formato como en el contenido es una apuesta nuestra filosófica pero creo que también política de pensar en la lectura como un espacio gozoso un espacio divertido pero también pensar que la lectura puede también ayudarnos a abordar temas complejos que las infancias también atraviesan ¿no? y esa es nuestra mayor apuesta creo con este proyecto les recordamos amigos que ampliamos información acerca de el lanzamiento en la ciudad de Cuenca en Ecuador de este libro instrucciones para leer el mundo es un libro infanto-juvenil sobre el cual conversamos con Daniela Dávila nuestra invitada el día de hoy a esta revista de cultura ya se han mencionado las amplias posibilidades en este formato acordeón maravilloso de este libro y son los primeros pasos también se han dado los detalles del lanzamiento de este libro luego del lanzamiento oficial ¿qué será? les comento amigos oyentes a las 10 de la mañana este viernes es decir mañana en la biblioteca Manuel Muñoz Cueva en la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI en la Luis Cordero y Presidente por Córdoba no hay por donde perderse luego de este momento de lanzamiento que tendrá su mediación que tendrá sus momentos interesantes ¿qué pasará con el libro? ¿queda dispuesto en qué lugares padres familiares tutores acompañantes de niños y jóvenes donde le puedan accesar a él para tomarlo como recurso ¿no? para como herramienta para estos jóvenes para estos niños y para adultos también ¿no? no creo que estemos exentos de esta conexión y de esta sensibilidad sí no para nada es un libro que si bien está planteado desde los nueve años como está como tú lo has mencionado porque es una etapa también donde uno empieza a tener una lectura más autónoma y a manejar las complejidades de la abstracción es un libro para todo el mundo ¿no? la literatura infantil hace eso también toma las cosas cotidianas las cuentas de una manera que se vuelven esenciales pero bueno en cuanto al obtener el libro mañana es como nuestra primera nuestro primer acercamiento a Cuenca vamos a hacer más bien un scouting de los lugares en donde podemos dejarlo y en nuestras redes sociales arroba instrucciones para leer el mundo tal cual como es el título vamos a avisar a nuestros seguidores donde lo pueden encontrar sin embargo lo pueden comprar en el lanzamiento vamos a llevar unos ejemplares nosotras para poder venderlo ahí que la gente le pueda acceder a él sin embargo la distribución va a ser una vez que a partir de mañana podamos identificar los lugares en donde es posible dejar el libro y que las personas de Cuenca puedan adquirirlo también si es que se agotar en estos espacios o mañana en el lanzamiento podemos hacer envíos desde Quito con un costo adicional de 5 dólares por ser de entrega pero básicamente toda la información va a seguir estando recopilada en instrucciones para leer el mundo en el Instagram y la idea es sí poder distribuirlo en mayor cantidad de espacios culturales bibliotecas o bibliotecas en Cuenca o librerías también para que lo puedan acceder pero por ahora no tengo el dato exacto porque recién mañana vamos a llegar a hacer este scouting y poder identificar en donde podemos vender este libro instrucciones para leer el mundo manifiesta esta esta suerte de lineamiento instrucción pauta posibilidad abierta que pueden sentirse comunes que pueden cruzarnos a los seres humanos en realidad a los seres humanos muchas veces yo me he preguntado cómo afrontar o cómo guiar o cómo acompañar el proceso de un niño de un adolescente que pasa por situaciones particulares bien lo mencionabas Dani el tema de la migración las mudanzas cómo afrontar los temores también no sé si por ahí hay algún otro tema que pueda ser pertinente ser mencionado acá en esta revista pero por ejemplo cómo manejar o cómo manejarse cómo dar una instrucción ante una violencia por ejemplo no sé si eso lo topa también este libro pues no topamos el tema de la violencia de manera así como clara y explícita sí sería lindazo creo que es un ejercicio importante de hecho yo vengo haciendo un proceso de plantear las violencias en las crianzas por parte de sus padres que a veces son normalizadas pero sin embargo el libro en esta edición no topa específicamente ese tema sí topa cuestiones complejas como lo que decías de la migración y como como bien también mencionabas no es que estamos tratando de decir de manera determinista cómo tienen que hacer las cosas las personas si uno lee las instrucciones más bien tienen un tinte un poco más de exploración abierto para que encaje también en el imaginario de todo el mundo de cada lector con su propia individualidad con su propia experiencia pero por ejemplo ahora que mencionas instrucciones para despedirse son unas instrucciones que escribí en contexto de pandemia cuando cuando estábamos muy cercanos cercanos digamos a la muerte ¿no? o sea era una cosa bien dura o también divididos en casa sin poder vernos ¿no? y era una cosa compleja para los niños y las niñas las separaciones ¿no? ajá sí totalmente entonces instrucciones para despedirse es un gatito que está tratando de entender cómo habitas la vida una vez que esta persona ya no está en tu cotidianidad sea porque es una muerte que no es cuando lo dice de manera específica o porque se fue o porque se mudó o porque ya no lo veo en mi cotidianidad no es muy muy abierto y amplio en ese sentido pero sí buscar la manera en la que uno encuentra a esas personas en en los recuerdos en ciertos lugares en ciertos rincones en ciertos objetos también ¿no? y cómo uno resignifica la presencia de esas personas a través de eso ¿no? entonces es una apuesta por eso instrucciones para emigrar por ejemplo ese traslado ese traslado no solamente de territorio sino a veces también de casa o también de escuela ¿no? esa sensación en la que uno tiene que transformar y empezar de nuevo y qué complejo es pero al mismo tiempo sacarle el lado amable a esa situación y es como una nueva oportunidad para jugar a ser quien tú quieras ahora porque empiezas un poco bien cedo ¿no? entonces es también pensar cómo desde una manera amplia general se vuelve una situación súper íntima y algo que el libro tiene entre líneas permanentemente es que estamos hablando siempre de algo muy muy íntimo muy muy particular pero que de repente se vuelve súper colectivo como una cosa que nos pasa a todos y es por eso que yo le invito a la gente a leerlo en su particularidad porque siento que afloran experiencias muy únicas no necesariamente son las mías como escritora y eso creo que es súper rico de ver instrucciones para leer el mundo oficialmente será lanzado este viernes 7 de julio el lanzamiento de este libro será les recordamos en la Luis Cordero y Presidente Córdoba en la biblioteca Manuel Muñoz Cueva a las 10 de la mañana en este encuentro tendremos también la mediación de lectura a cargo de la Biblia y también estará Talía Calle de la biblioteca imaginada será un buen momento para el encuentro estamos en la región Sierra en la temporada vacacional de los niños niñas de los jóvenes así es que será una buena oportunidad para encontrarse tanto con la herramienta como este libro estas instrucciones para leer el mundo como para tener un encuentro con los niños y los jóvenes de casas niñas y niños a leer con esta opción muchas gracias Dani por el tiempo en honor ciertamente a los minutos ya lo que nos marca el reloj vamos a hacer un alto acá no sin antes escucharte las palabras de cierre porque no solamente iremos o procuraremos ir al lanzamiento sino accesar a este material y augurarle ojalá un muy buen camino muchas gracias muchas gracias Mariela la verdad es que estoy contenta de poder compartir con una audiencia de Cuenca como les decía Carmen Lula ilustradores Cuencana y decíamos tenemos que ir de ley allá tenemos que mostrar el libro allá pero nada decirles que para nosotras será un gusto inmenso público de toda edad que se acerque al lanzamiento mañana a las 10 de la mañana en la biblioteca Manuel Munoz Cueva y que comparta con nosotros y nosotras sus impresiones y sus propias instrucciones para leer el mundo sus propios rituales porque lo tenemos todos y creo que lo importante de poner esto en el mundo es la comunidad que se puede construir alrededor de eso así que nada vengan nos vamos a divertir vamos a poder conversar vamos a poder mirar el libro vamos a poder comprarlo también y estoy emocionada de ir a Cuenca y espero encontrarme con muchas muchas personas bien nosotros despedimos a Daniela Bávila Navarrete la escritora de libro instrucciones para leer el mundo también les recordamos que luego de esta breve pausa escucharemos música y también revisaremos más información sobre arte y sobre cultura hasta las 13 nos expandimos diría yo así es que ojalá nos permita seguir siendo buena compañía 90.5 en Azuay y Cañar y en el mundo a través de nuestra aplicación y página web Antena1.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!